Es imposible detenerla Y es la mejor La revolución Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Abusadora, abusadora, abusadora Bendita sea la hora en que te encontré Víctor Casas Hace calor La disco subiendo el vapor ¿Tú sabes quiénes son? Los líderes Hace calor La disco subiendo el vapor La revolución Se siente, se siente Caliente La disco es Mujeres veniendo a ver tu país Yo la llamo y la cae Ella tiene misa Está buscando calor en el perro de tu cuerpo La niñada oculta en el traje Por más líderes de nuevo Del control de la gala El negocio se trata de ganar más plata Sedúceme, niña Ya yo aprendí a afogarse La luz es de neón que elude Yo la llamo y quiero un cativo Si tú me dejas de humo Te consumo Déjame mundo Yo meto a decirte que usted conmigo me gusta Hace calor Hace calor La disco subiendo el vapor Yo me doy una revolución Hace calor La disco subiendo el vapor Siento un enemigo De aquella ya no puedo parar Es algo que me controla Quiero ir más De tu seducción Amor Amor No te detengo Bebe, 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 por favor Contagíame con tu flow Con el show Se pega con tequila roja Muevelo Go, go, go Me ganaste las puertas Y ya te conces Super tarde Andella de noche como lechuza Se agusa Eso como lo quieres en tu casa Cuando estás caliente la usa La usa Si me duermo Me saca la gampucha Abusadora 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 Bendita sea la hora Ay, qué, qué, qué Abusadora 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 Bendita sea la hora Ay, qué, qué, qué Hace calor La disco subiendo el vapor Hace calor La disco subiendo el vapor Seguiremos demostrándole que musicalmente Estamos por encima de todos ustedes Así que seguirán cogiendo clases de nosotros La revolución Y W Tiny Víctor el Nasi Los campeones del pueblo, papi Sigo haciendo las cosas por el libro Que los moteles no me registro Pero no voy a esperar más tiempo Que te cambio por otro gistro No me hables de recompensa No me des más besos del lenguaje No El potro se activó Y se le quiere trepar a la yegua Te quiero morder Poco a poco al saltar el mujer No Vámonos No Ten paciencia El que espera, desespera Pero tiene su recompensa No lo pienses más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Ten paciencia El que espera, desespera Pero tiene su recompensa No lo pienses más No lo pienses más Esos malos pensamientos nunca van a ningún lugar Eso no, eso no, eso no te lo puedo dar Eso no, como que no más, como que no más Te lo voy a dar Ven dámelo 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 Te he tratado con mucho respeto Me he entregado a ti por completo Perdona si te molesto Pero lo que pido solo es parte de esto ¿Cómo quieres que no me desesperes? No te esperes Si par de mujeres velando al nene Mere, mere, mere Yo sé que tú quieres Ya llevamos tiempo pa' que diga que espere A ti inocencia no le saco partida Eh, 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 eh Te juro que tú eres el amor de mi vida Eh, 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 eh Seguro Ten paciencia El que espera, desespera Pero tiene su recompensa No lo pierden más Esos malos pensamientos Nunca van a ningún lugar Ten paciencia El que espera, desespera Pero tiene su recompensa No lo pierden más Esos malos pensamientos Nunca van a ningún lugar Eso no, eso no Eso no te lo puedo dar Eso no, eso no Eso no te lo voy a dar Eso no, eso no Eso no te lo puedo dar Eso no, eso no Eso no te lo puedo dar Los cañones Música lo convenes Lo de la NASA Big Boss Talento de barrio Igual Talía, Talía Talía, Talía Panamá Music Panamá Music Y el mismo Macano Foster Tú pensaste que me iba a morir por ti Para tu sorpresa eso no fue así Yo sabía que él se iba a cansar de ti Solo era cuestión de tiempo Pa' que volvieras aquí Y para que ahora vuelves a mi vida Si no te quiero Tú me causaste más de mi herida Vente lejos Y para que ahora vuelves a mi vida Si no te quiero Tú me causaste más de mi herida Vente lejos Déjame vivir la vida solo No, no quiero el horror Déjame vivir la vida solo No quiero el horror Si tú supieras que me hiciste un favor Cuando te muiste con ese lambón Estando solo ahora me siento mejor Vente traicionera ya no quiero tu amor Soy la persona más feliz